¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sabor USA y Biflobel ¿Cómo están? Voy a esperar a que se junten un poquito más para empezar esta receta mega fácil de Cheesecake ¡Hola! ¿Cómo están? Hoy día vamos a hacer una cuestión ya ¿Para qué más fácil? Que es uno de mis postres preferidos, pero así lejos El Cheesecake Pero esta vez vamos a hacer uno que digo que es falso porque en verdad la receta real del Cheesecake es esta que lleva horno, que es horneada que además usa huevos con el queso crema, etc. Se hace al horno y crece de esta forma como esponjocita ¿Ya? Y que además se le pone encima se le puede poner una salsa encima que generalmente es o de berries o de... a veces se le pone manjar, chocolate pero hoy vamos a hacer la versión que es no horneada ¿Ya? Que es una especie no sé si sería como un Cheesecake falso pero logra como la misma cremosidad es muy rico y además lo vamos a hacer con maracuyá que es una de mis mezclas preferidas porque yo amo en verdad lo que es dulce y lo que es como acidito lo dulce y lo acido para mí es pero ya sensación Bueno, vamos a empezar entonces es súper fácil la receta igual de todas maneras esto yo lo estoy haciendo junto a Sabor USA Chile así que cuando yo termine esta receta se van directamente al Instagram de ellos porque ahí va a quedar escrito así como bien detallado ¿Ya? Vamos a hacer acá y como les decía igual yo les voy a subir una foto pero la receta así como bien detallada la van a tener ellos ¿Ya? ¡Hola Pilar! ¿Cómo estáis? Sí, vos tú eres de la tierra del maracuyá Ecuador, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? ¡Hola Nyx! Bueno, como les decía lo vamos a hacer de maracuyá esta vez pero lo pueden hacer de lo que quieran hay de muchas cosas Ya Eso, sí Sabor USA y recuerden lo que acabo de decir la receta queda escrita paso a paso realmente en el Instagram de ellos ¿Ya? para que cuando yo termine vayan y lo sigan pero ya esto es mega fácil ¡Ah! todo esto lo voy a escribir para que cuando se metan sepan de qué estoy hablando Cheesecake sin horno ¡Ah! me equivoqué sin horno ¿Ya? y vamos a ver si se fija esta cuestión ¡Ay! que siempre me hace la misma esta cosa que no me deja fijar los comentarios ¡Ahí sí! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Ya! Cheesecake sin horno entonces lo vamos a hacer primero vamos a hacer voy a ir moviéndome acá primero vamos a hacer la revolución del maracuyá ¿Ya? acá tengo una taza ¿Ya? de pulpa de maracuyá la voy a dejar acá a fuego ¿Ya? y ahí estoy moviendo la cámara para que lo puedan ver mejor ahí y lo vamos a poner a fuego suave ¿Ya? junto con esto es una taza le vamos a echar media taza de azúcar ¿Ya? para los que no lo han probado el maracuyá es una fruta que es bien ácida ¿Ya? y lo vamos a ocupar con pepitas y todo a mí me gusta con pepitas aparte son cero molestas son blanditas ahí se me da el paño en cocina acá son blanditas así que no molestan en nada ahí la vamos a dejar acá y la idea es que esto vaya reduciendo ¿Ya? el azúcar va a hacer que esto se vaya poniendo tipo mermelada pero en verdad no va a poner acá pero en verdad no lo queremos tampoco tan tan tipo mermelada porque cuando esto se enfríe se va a volver a poner más duro aún así es que lo vamos a dejar solamente un poquitito ¿Ya? que empiece a espesar aquí con el azúcar y lo vamos a dejar ahí tranquilo que espese a fuego bajito mientras hacemos nuestro cheesecake ¿Ok? ahora nos vamos para acá acá tengo los ingredientes el principal es el queso crema ¿Ya? que es tan típico americano el queso crema y les voy a dar un dato para que el queso crema para que el cheesecake quede realmente blando y sin grumos que es la idea del relleno el queso crema tiene que estar a temperatura ambiente si ustedes lo vienen sacando del refrigerador lo pueden meter al microondas ese es como el dato pero lo ay que me cuesta abrir lo pueden meter al microondas pero tienen que ir poniéndolo de a muy poquitos segundos ¿Ya? así como anda 10 segundos lo sacan lo revuelven lo dan una vueltita ya otros 15 segundos lo sacan lo revuelven otros 15 segundos así porque si no se les va a quedar se les va a quemar y ahí sí que no hay nada más que hacer con el queso crema en la receta original lo que pasa es que yo ahora voy a hacer menos porque somos dos nomás y la receta que les voy a dar es como para un puerto así como de 24 para una cuestión como de 24 centímetros que ahí igual comen varios así es que la receta como les digo original va a quedar en sabor USA Chile yo ahora voy a hacer menos pero son dos panes de queso crema el pan de queso crema es como un pan de mantequilla que digo yo como esto completo ¿ya? que son 210 gramos generalmente todos tienen 210 213 por ahí ¿ya? entonces yo ahora voy a hacer un queso crema ¿ya? lo voy a poner un ratito en el microondas para que se derrita un poco y esté más blandito a la hora de de batirlo ¿ya? por mientras me pueden ir comentando que postres les gustan que sean de Estados Unidos hay tantos la otra vez hice un pumpkin pie yo parezco lo acabo moviéndome aquí pero la otra vez hice un pumpkin pie que vio increíble que también la receta está en sabor USA a mí me encanta el cheesecake ¿con qué les gusta a ustedes? a mí me gusta acidito ¿qué características tiene el queso crema? bueno es como una especie el queso crema es como una especie de cremita pero bien consistente no sabría decirte como qué cosa será qué cosa parecida será qué difícil me falta qué difícil definir el queso crema bueno lo que sí obviamente como características que es un lácteo por lo tanto tiene lactose si es que se te refiere es tirado a salado no es dulce tampoco tiene un sabor neutro por eso es rico porque como la otra vez les decía todos los postres ojalá lleven un poquitito de sal porque así realzan más el sabor a ver cómo vamos perfecto ¿qué galletas usarás? ahí se las voy a mostrar cheesecake de frambuesa de frambuesa puto rojo va ganando Oreo Oreo buenísimo cheesecake hola Anastasia Anastasia siempre está me guía ya miren así lo puse yo un ratito en microondas y está bastante blandito si lo pueden ver ya acá está permiso acá está como consistencia de crema como de la crema por ejemplo de tarro pero así como bien helada así está ahora aunque el queso crema recién salido del refrigerador es bastante más consistente bastante más duro ¿ya? aquí en Arica hay muchas maracuyás tengo plantada en mi casa ¡qué bacán! ¡qué rico! me encanta maracuyás ¿dónde puedo comprar? el queso crema está en todos los supermercados todos los supermercados y hay en muchas muchas marcas incluso marcas propias de retail está el de la marca típica de Estados Unidos está también bueno de fabricación propia chilena hay varias me da nada como decir marcas pero es cosa de ir a la parte queso crema y te vas a encontrar una cantidad pero gigante la sal se la pongo al relleno lo que pasa es que en este caso le vamos a echar el maracuyá todavía sigue blandito pero ya está hirviendo así que hay que ponerle un poquito de ojo ¿ya? ¿qué les estaba diciendo? ¡ah! de la sal del relleno en este caso el queso crema tiene sal porque es salado pero le vamos a echar le vamos a echar leche condensada entonces va a tener como una un sabor justo entre la sal y el azúcar va a ser dulce pero va a tener ese dejo como saladito que te deja el último bacán ahora yo siempre tengo a la mano sal por si acaso se me llegara a pasar la cuota de leche condensada ¿ya? sí voy a dejar guardado el like sí el queso Philadelphia es un queso crema en verdad yo ocupo cualquiera el que haya de cualquier marca da lo mismo incluso hay quesos cremas like quesos cremas no like en verdad se usa cualquiera yo yo nunca como que me fijo un poco en la marca de esas cosas sí y es culpa de la que venden también lo mismo pulpa de la que encuentren yo también sé que hay de muchas marcas nacionales internacionales también puede ser con frutas frescas si es que tienen como la amiga ahí de de Arica que tenía maracuyá en su casa que ya lo encuentro maravilloso también pueden ser la que quieran yo esta es pulpa congelada que tenía sí sabor USA va a tener la receta y el like también guardado y la receta detallada como les decía yo ahora estoy haciendo a la mitad pero la receta así como detallada como para un molde de 24 para que coman varias personas así con todos los pasos el sabor USA y chile ya espérame ya ahora revolví un poquitito para que no se quede pegado en maracuyá ahora voy a batir el queso crema porque lo importante como les decía es que no queden grumos tiene que quedar totalmente liso así que ustedes por mientras me preguntan mientras yo bato no 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 así Bueno, ahí se pueden dar cuenta de que quedó sin ningún grumo, ya, esto es lo importante, miren, que quede realmente sin grumos de queso crema, porque si no, el queso crema cuando está recién salido el repiquilador es imposible derretirle los grumos, imposible, ya, por más que lo atan 80 veces es imposible, así es que tiene que quedar sí o sí, o sea, tiene que estar sí o sí temperatura ambiente, ya. Ahora lo que vamos a hacer es echarle la leche condensada, este postre en verdad es demasiado rico y además es demasiado fácil, miren, vamos a echar para no desperdiciar nada de queso crema, ya, voy a parar a propósito, paré aquí el maracuyá, ya, y aquí pueden ver que ya está más espeso, ya no es agua, miren, se demora igual en caer, y esto fue solamente reducirlo a temperatura baja con el azúcar, una taza de pulpa de maracuyá por media de azúcar, ya, entonces ahora a esto le vamos a echar, como les decía, la leche condensada, cuéntenme vos cosas, ay, ¿por qué tan amorosa? Gracias, ¿por qué soy así? Mis papás me hicieron así. Le vamos a echar entonces, la medida es, por cada queso crema es la mitad de la leche condensada, entonces, como la que yo voy a dejar, la receta original que yo voy a dejar en sabor USA Chile es dos de queso crema, ahí es con un tarro completo de leche condensada, como ahora hice un tarro de, o sea, un pan de queso crema, le vamos a poner media de leche condensada, ya, se puede cambiar el azúcar por endulzante, no tiene azúcar, no tiene azúcar, porque lo dulce se lo pone la leche condensada, si encuentras leche condensada con tagatosa, que me parece que hay, la podrías ocupar, pero no estoy segura, creo que se puede hacer leche condensada con tagatosa, creo que sí, yo no me manejo mucho en las sustituciones de las cosas dulces, pero me parece que sí. Hola tío Eduardo, ya, le vamos a echar la mitad, a esto, la mitad de la leche condensada, a mí como me gusta acidito, a veces le echo un poco menos también, y voy probando, por ejemplo, le echo como un tercio, primero, ya, y revolvemos, mejor vamos a revolver con este. Y revolvemos. Espérame. Y revolvemos. Ay, gracias, amo tus recetas. Gracias, esta es una de mis recetas de estrellas, de verdad. Creo que se hace con leche en polvo y el endulzante, la leche condensada. Ay, capaz, puede ser. La verdad, pucha, yo no soy buena para las sustituciones, pero sé que se puede hacer leche condensada con tagatosa. No sé cómo, pero sé que se puede. Hice el caramelo asalado hoy. Eso puede ser otra cosa para este cheesecake, es maravilloso el cheesecake con caramelo salado. Bueno, otra preparación súper de Estados Unidos, por el Salted Caramel. También, súper original de ellos, el Salted Caramel, que es caramelo, que se hace tal cual. O sea, el Salted Caramel en verdad es, lo tengo en mi Instagram también, es crema, mantequilla, azúcar, ya, y sal. Y queda una salsa de caramelo salado increíble. Muchos postres que tiene también Estados Unidos, tienen este tipo de Salted Caramel, y con este cheesecake quedaría increíble. Todo con leche condensada queda súper, es verdad. Sí, mami. También hice el caramelo salado hoy, no, si es que en verdad eso quedó fantástico. Bueno, así queda nuestra mezcla. Esto es. La voy a probar, porque si no, ¿cómo voy a saber que queda tan bien? Creo que me pasé. A mí me gusta un poquito más aradito. Así es que, le vamos a echar un poquitín de sal. Ya, pero solo un poquitín de sal a la mezcla. Y listo. Volvemos a... Ahí. Volvemos a revolver. Y ya estamos. Ya. Ahora... Listo. Esto les va a salir como... Yo creo que como para unos 3, 4 postres como grandes e individuales. Ahí van a ver dónde los voy a montar yo. La base de todo cheesecake es la galleta con mantequilla. ¿Ya? ¡Ah, bien! Miren el comentario. De yo es él. Para los que preguntaron, el queso crema es un queso sin corteza, con consistencia cremosa, muy fácil de extender y difundir. Es siempre de color blanco, tiene un sabor discreto, ligeramente salado. Exactamente. Yo encuentro que se parecen a las calubas de England, por eso los hice paletas. ¡Ah, qué rico! Es el crema y el salado. Exactamente. Mejor dicho, imposible. Es un queso, como les decía yo, cremoso. Es como una crema, pero bien consistente. ¿Ya? Exactamente es fácil de extender. O sea, es ideal como para untar panes, no sé, para hacerlo. Típico, todo el mundo usa el queso crema como para el picoteo, para comerlo con galletitas, para ponerle otro tipo de dips o de cosas encima. Es de color blanco. Y tiene un sabor discreto, me parece que onda, es como neutro. Pero, relativamente neutro, tirado ligeramente a salado. Exactamente. Por eso, en este tipo de postres, no es necesario ponerle la sal, que generalmente todos los postres llevan. Pero, como me pasé un poquito de leche condensada y a mí me gusta un poquitito más tirada para el saladito, por eso le eché un poco de sal. ¿Ya? Pero, por lo general, no es necesario. Y con queso crema, es súper versátil el queso crema. Se puede ocupar tanto en cosas dulces como saladas. Por ejemplo, hay muchos kits a los que se les puede echar queso crema y queda increíble. ¿Yos saben con qué queda súper rico el queso crema? En las pizzas. Yo he hecho pizzas, por ejemplo, en que ya hago la masa, queso normal, pero después le pongo, no sé, ya el tomate, etcétera, jamón serrano y le pones queso crema. Y eso va un ratito al horno y el queso crema sigue teniendo hasta consistencia cremosa. Un poquitito más derretido, obviamente, por el calor, pero se pone muy poco. Y, oh, es maravillosa. Yo desde que lo probé por primera vez, siempre pido las pizzas con queso crema. Para hacer un relleno con atún, ¿no? Sí, el queso crema es muy versátil, de las mejores cosas e ingredientes de Estados Unidos. Es muy versátil, se puede ocupar para muchas, muchas, muchas cosas. Ya, voy a seguir con la receta. Ahora, en una mini pimer, mini pimer es esto, ya, esta es típica. Pueden hacer mini pimer, puede ser en una licuadora, en verdad, en lo que tengan, o incluso puede ser en una bolsa y ustedes le pueden pasar como unos leros. La cosa es que las galletas tienen que quedar estas polvitas. Yo ocupo estas típicas galletas de limón, de esta consistencia. Pero pueden ocupar de chocolate, pueden ocupar las que son de vainilla, pueden ocupar las que son... Incluso las galletas de vino también sirven, todas. Y en la receta que les voy a dejar en Sabor USA, se ocupa un paquete y medio de galletas. Yo ahora voy a usar tres cuartos paquetes de galletas, ¿ya? Las vamos a moler hasta que queden estos polvitos. ¿Qué me dijo? ¿Queso crema con miel o jamón serrano? No, es que el queso crema con jamón serrano queda maravilloso, maravilloso. Ya, los voy a hacer polvitos. Un segundo, me pueden dejar más. ¿Las criollitas sirven? No lo he probado, ¿en verdad con criollitas? Yo creo que sí, pero puede ser que las criollitas sean demasiado aireadas. Porque son unas galletas demasiado, demasiado aireadas, entonces no sé. Yo probaría más con una galleta más consistente, así como esta. Las de vino las probé, son como un poco secas. Te puede haber faltado mantequilla. Porque la mantequilla es la que le da como el... Que la masa se da como más blandita y más húmeda. ¡Saludos desde Toronto! ¡Saludos! Miren, otro dato. El queso crema se elabora con leche de vaca. No tiene conservantes, por lo que su frescura se mantiene por tres o cuatro meses según la tecnología que se haya ocupado en producirla. Buenísimo. Les voy a hacer polvito por mientras. Y me siguen dando datos los de Sabor USA, si es que tienen más. Miren, esto es lo que necesitamos. Polvito de galleta. ¿Ya? Muy fácil. Como les decía, hay muchos tutoriales, incluso en YouTube, en que ponen estas galletas en una bolsa, así como... Como bolsa de plástico. Y las cierran y les ponen así como el uslero varias veces hasta dejarla esta polvita. Yo le he hecho mucha mantequilla y la base quedó muy dura. ¡Oh, amigo! No sé por qué te pasó eso. No sé por qué te habrá pasado eso, chuta. Bueno, entonces mejor de repente prueba con este tipo de mantequilla. Yo lo he hecho con de vino, pero de repente con estas, con estas así, tipo limón, vainilla, chocolate, queda perfecto. Queda perfecto. ¿Ya? Le voy a echar ahora mantequilla en cubitos para que esté helada. Y lo vamos a amasar para que quede como la base del cheesecake. Déjenme ver a dónde dejé el cuchillo. Ya. Lo vamos a partir así. ¿Ya? Y en cubitos. Ahí, para que me vean mejor. Pero rico igual, sí. No, es que el cheesecake no hay forma de que no quede rico. Como les decía, en Sabor USA Chile voy a dejar la receta perfecta, detallada paso a paso, con los ingredientes, así como tienen que, con las cantidades que tienen que ser. ¿Ya? Así que no se preocupen, yo ahora les estoy mostrando como el paso a paso para que vean cómo se hace. ¿Ya? Pero para que no se les olvide, además va a quedar también el live guardado en Sabor USA. Y la receta escrita y la receta escrita y la foto. Especialmente las que son rellenas con crema, o sea, jam, o con manjar. Sí, no te preocupes Rocío, si va a quedar todo con cantidades. Red Velvet también, exquisito. ¿No sirve la mantequilla derretida? ¿Mézclalo con la galleta? Sí, sí sirve también. Sí sirve. Pero encuentro que queda como más fácil de moldear así, como con la galleta, o sea, con la mantequilla más durita. Los cupcakes también son los mismos, o sea, el cupcake ya pasó a ser casi que un emblema nacional, porque todo el mundo hace cupcake ahora acá en Chile. También. Voy a manchar un poquitito más. Los batidos también, tipo Johnny Rocket, sí. El milkshake. Red Velvet. Ah, bueno, sí, pues los cupcakes que tienen un frosting de queso crema también. Y el carrot cake, que también tiene queso crema. El tronco nav... Una buena burger, pero o sea, por supuesto. Con tocino, con cebolla, con queso cheddar. Ah, qué maravilla. Qué maravilla. Me está dando demasiado hambre. Los cinnamon rolls también. ¿Cuál es el tronco navideño? No me suena. Oh, nunca he comido tronco navideño. ¿Qué tiene? Ya, así estamos. Así tiene que quedar nuestra base. Ya. Como una... Un ped... Como que no se pelle en las manos y esté bien compacto. Compacto. ¿Ya? Así lo vamos a hacer. Por mientras, la reducción de maracuyá yo la dejé apagada. ¿Ya? Porque lo que queremos igual es que esté fría. O un poquito más fría a la hora de montar el cheesecake. ¿Ya? Los cake pops. Oh, se me habían olvidado. Un momento... Espérenme. Un momento en que estuvieron muy, muy de moda los cake pops. Esos... Los que son como esas bolitas chiquititas. Que también tienen queso crema. Y que se les ponía como un palito. Y por fuera los podías pintar o ponerle glaseados. Eran típicos como The Navy Shower. Muy lindo. Ah, todo esto en el cumpleaños de Chloe Kardashian. Que fue antes de ayer o ayer. Hicieron unos que se veían muy bonitos. Así como rosados, decorados. Muy lindo. Ya, espérenme. Me voy a lavar las manos. Ya. Ahora sí. Y ahora lo vamos a montar. Bañado en chocolate también. Qué rico. Lo vamos a montar entonces en estos platitos. O sea, en estos pocillitos que tengo yo. Acá son medio raros. Porque miren. Son así como curvos. Pero van a quedar bacán igual. Voy a hacer uno. Para que vean. Primero la base. Voy a acercar la cámara. Primero la base. Una buena cantidad de base. Acuérdense que esto lo pueden hacer. Con mal de... ¿Qué me está diciendo? Una de las cardachas en su problema. El nariz creo. No sé. Yo creo que varias han operado varias cosas. La torta con macarrones de Kylie Hermosa. ¡Sí! Las tortas con macarrones. Bueno, los macarrones son franceses. Pero estas típicas tortas como de varios pisos. Que muestran siempre las películas de Estados Unidos. Son hermosas también. Y generalmente también tienen un frosting y un glaseado con queso crema. Nada más que ver. Pero amo tu chompa. ¡Ah! Tu chompa me imagino. ¡Sí! Es de Distrito Vintage. La otra vez la mostré. Es ropa reciclada. Es muy lindo. Aparte colabora con... Con no seguir comprando ropa. Con el medio ambiente. Y está muy bonita. Te amo. Te veo siempre. ¡Ay! ¡Gracias! Te amo. ¿Será te amo buena? Bueno. Gracias. Te veo siempre. Me encanta como eres. Demasiado bacán. ¡Gracias! Ya miren. Ahí le puse una buena capa de base. ¿Ya? Se ve así porque mi molde es así. Mi molde es así como guateado hacia un lado. ¿Ya? Ahí una buena capa de... de base. Le vamos a echar entonces... Espérenme. También una buena capa. Vean los programas de Netflix. sí. Sí. Hay uno de pura repostería. Buenísimo. Saludos desde Estados Unidos. Amigos de Estados Unidos. Cuéntanos tú más de postres y de cosas que se coman allá. Hasta el momento hemos hablado de... Donuts. El... Bueno. El cheesecake. Eh... No me dijeron lo que era el tronco navideño. Pero bueno. El tronco navideño. Eh... Donuts, cheesecake. Recuérdenme. Carrot cake. Eh... Cake pops. Eh... Muffins. Eh... ¿Qué más dijimos? Eh... De dulce. ¿Cómo se llama el programa de Netflix? Sí. Digan. ¿Cómo se llama? La mandita donde está? La mandita está afuera. Tengo la puerta cerrada yo de la cocina mientras grabo. Y está afuera pintando con el chat. Ya. Por mientras. Banana Bread. También maravilloso. Oye. Me quedo pegada. Digo. La cantidad de cosas que tenemos de la cocina norteamericana. De la cocina de Estados Unidos. Son tan ricos más encima. Los Cinnamon Rolls tienen comida muy rica. Hay que decirlo. Tienen comida muy rica. Y una de esas cosas es el queso crema que es fantástico. Ya. Ahora entonces le vamos a echar de nuestro... De nuestra base. O sea. De nuestro relleno. Queso crema. Con la leche condensada como les decía. Una cantidad generosita. Para que quede bien rico. Ya. Y... Encima la idea de esto... Miren. Así se ve. Aparte se ve hermoso. Ya. La idea de esto es haberlo puesto ojalá en el refrigerador. Esto un ratito antes. Para que el queso crema con la leche condensada se hubiesen alcanzado a compactar un poco más. Antes de ponerle el maracuyá. Pero ahora se lo vamos a poner igual. Ya. Y lo voy a poner en el refrigerador para que se alcance a compactar un poquito. Antes de sacarle la foto. Entonces. Esto es. La base de mantequillas con galletas. El relleno que es queso crema con leche condensada y un poquitito de sal. Si es que se pasan de lo dulce. Y el... Lo que va encima lo pueden ir cambiando. En este caso. Yo hice de maracuyá. Que fue una reducción de maracuyá súper fácil. Que es una taza de maracuyá por media de azúcar. Lo mismo pueden hacer con pulpa de frutos rojos. De... O sea. De mezclado de frutos rojos. De mora. De frambuesa. Eh... De oreo. Como me decían arriba. Bueno. Ahí obviamente no se hace una reducción. Sino que se ponen como las galletas de oreo bien moliditas encima. Eh... De caramelo salado. Otra cosa también que es bien de Estados Unidos. El salted caramel. Que es el caramelo salado. Eh... De chocolate. De manjar. En verdad. Le pueden poner muchas cosas a esta receta. Lo importante como les decía. Es que esto ahora. Debería ir al refrigerador. Eh... Un ratito. Y luego agregarle el... El... La salsa de maracuyá que vamos a hacer. Pero. Lo vamos a dejar ahora encima. Ya. Le vamos a sacar la foto. Para que la vayan a ver. Al Instagram. De sabor USA Chile. Porque ahí va a quedar completo. Bien detallado. Va a quedar todo bien escrito. Con los... Con las cantidades exactas. Para que hagan un molde como de 24 centímetros. Que eso equivale. A que coman por lo menos. Una... 6, 8 personas. Un pedazo decente. Rico. ¿Ya? Eh... Sí. Una receta parecida. Sí. Exacto. Ocupé al... Ocupé una base parecida a esta. La base del queso crema con la leche condensada. Que en verdad es muy rica. ¿Ya? Un segundito. Ya. Un segundito. Y aquí tenemos... Miren. Miren cómo quedó. Esto quedó una especie de mermelada. ¿Ya? Así es que encima de nuestro... Encima de nuestra base le vamos a poner un poquitito de maracuyá. ¿Ya? Despacito. Porque como les digo, esto debería haber ido un poquitito al refrigerador primero para que se compactara más. Pero se lo vamos a poner así para que vean cómo se vería el resultado final. Miren. Díganme si no se ve lindo y rico. Antes de servirlo... Antes de servirlo, como les decía, Dejen que esté por lo menos unas dos horas... Lo voy a agarrar así para que lo puedan ver bien. Dejenlo que esté por lo menos unas dos horas en el refrigerador. ¿Ya? Antes de servirlo. Y lo comen así bien fresquito. Es un postre bien fresquito, rico. No es pesado. No es dulce, pero a la vez un poco ácido. En verdad es exquisito. Así es que eso sería, chiquillos. Por favor, lo más importante, porque todos me están pidiendo las recetas, las cantidades, etc. Vayan al Instagram de Sabor USA Chile. Ahí va a quedar todo detallado. Va a estar la foto. Espérenme un poquito porque le voy a sacar la foto. Voy a poner un ratito al microondas para que... O sea, al microondas. Al refrigerador. Para que se compacte y pueda verse bien. También se vayan igual al tiro a seguir a Sabor USA. Vayan al tiro. Se salen de acá y se van al tiro a seguirlo. Y les voy a dejar ahí escrita la receta paso por paso con todos los ingredientes perfectos. Porque como vieron, acá ya hice la mitad de la receta. Pero les voy a dejar todo completo allá. ¿Ok? Eso sería. Muchas gracias a todos. Sí, en nuestro perfil está la receta paso a paso en Sabor USA Chile. Además, también está el Pumpkin Pie que hice la vez pasada. También está ahí. Y también tienen recetas de otras cosas. Y tienen datos y todo de productos y de cosas que quieran encontrar que sean de Estados Unidos. Así es que nos estamos viendo. Muchas gracias a todos los que se conectaron hoy. Cualquier cosa me pueden preguntar. O si no, meterse también a Sabor USA Chile. Así es que eso sería. Ya, espero que les haya gustado mucho la receta. De verdad que quedó increíble. Que estén bien. Muchas gracias. Chao, chao.